mi amigo hemos vuelto en otro nuevo vídeo y si ya se lo llegó la hora de y ya de actuar dijo vamos a no vamos a comer fíjate fíjate que gran empaixa del viejo guambi le voy a echar a ver a ver si es así dijo acá jajaja coyotillo si y entonces ustedes de verdad comien aquí a explicar por qué juegues ah patas patas de sapo quemado se juegue se juegue porque tiene que ir a traer un a hacer un mandado de urgencia a Sonsonati con su amada esposa así que lo dejó aquí lastimosamente no se va a poder altar porque nosotros le vamos a dar vuelta hasta la cacerola lo siento por él pero bueno al menos vino a alinear los pescados los dejó preparados eso lo bueno ya la hora ni van a hacer tantos y mejor así una ensaladita y el arrozito y fuimos si hombre puede hacer así también se te quede salsita ah pues si pero muy o sea que tenes que asar las cosas y todo eso y ahí no tenemos juego suficiente comete comete la tortilla que tenés preparada aquí usa la tabla usa la tabla porque esta ya caducó esa ya palmolive como el jabón comete la pena que le voy a comer comete la boca comete la boca chabelo si no trae yo a ver si me gusta mira él ha preparado un piso un piso se queda bien vaya Celina mirate vaya vaya por favor pásale vaya Ricky aquí esta su pedido si ahí déjenmelo déjenme la parte tuya venga ay pico el arroz lo va a llevar a una orilla y yo lo voy a hacer con limón y chile jalapeño con la ensalada lo vamos a hacer ajá bueno Marvy esta fabricando el arroz con malandro estamos con todos los poderes con este gran malo así despegue lo vamos a despegar aquí con el con la almaga no con la almaga no cuando el arroz esta cristalizado así ya va dando punto mira brillo ahí se le echa el agua ya casi va llegando yo he trabajado en Continental Chef yo ya me voy a tirar el agua bañémoslo si diga una refrescadilla cuando le echen agua vaya ahorita lo dejamos ahí y lo podemos bañar pues meñalo y probalo de sal y los pescados a que hora lo pongo y los pescados después del arroz pero mira este chabel una oleña de rajar trajo mi nave jajaja esa que traje yo están ceguitos o leñitos mi es buena esa es buena esa es buena donde dijiste que viajabas allí no allá están ahí tenemos ya casi todo pero aquí el ambiente es lo más hermoso que el clima aquí va chabel jajaja a ver que escucho no sin mentira se siente diferente pues bien fresquito está fresco está fresco yo fresco por los árboles Ricky después hacemos la ensalada no hay que prepararla si quieres las tablas las dejamos preparadas porque ahí andamos lezer pues esta es la tabla que se llama la tabla para tener la mini ensalada ahí está vaya ahí está el arroyado bajo lo que seque la aguita y a comer y los pescados y los pescados los pescados crudos si es rápido este con el cocino mira que rápido me da la salsita ya ajá te salga esta insulina es una salsita que si está fella si no está buena es buena también este alexi los preparó un chimol con chile verde ajá esto es otro rollo es loco termino es la locura mesa relajo me dice mira z guay no hay plata hayır de gas no hay wakal no hay wakal la isley espant de gas na es de una vaca es un temprano voy a ver chileö va a ver esa curva esa curva y la ensalada? traían muchos tomates muchos tomates pero no hay problema, ahí se lleva ahí vamos a ir como es? déjalo a él bailame como Tarzan ay, ay, ay ay, ay, ay vamos a enfágarlo bien eh enfágarlo bien con la piel te va a dar duro ya vien a lobo ya vien a lobo ay, ya me lleva me empujas así bríncame como Tarzan no, niño, no bríncame con Tarzan ay, ay, ay si está original hay para bañarse la uvita bueno ya después después de esto vamos a en la friteada va a venir Malo y sus locuras ajá malo y bueno chiflado ajá pero ahorita le voy a poner una pausa en lo que los bañamos, verdad? vamos a ver la la ensalada la ensalada que está haciendo insulina bien poquito está haciendo desalada a ver a ver a ver a vaca a vaca a vaca le va a dar de comer no, pero este este insulina sí que es por favor si y el arrozito ya casi va dando punto mire ya va a dar punto si ya este arroz ya se coció báilame cortezán ¡Ay! 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 Debajo de mi petate Así iniciamos la fritangueada Esto va caro Gracias a mi amigo Ronald Duarte que Dios me lo bendiga y multiplica esta bendición que nos mandó ¿Y cómo dijo aquel? Dándole gracias a Dios para patronar el puche Gracias a Dios y a Ronald Duarte y que ojalá se vuelva a repetir Ojalá se vuelva a repetir Está hermoso Fíjate que quería que le hicieramos una broma a Henry pero no se pudo porque no hayamos langostas También él fue a comprar conmigo Igual la hubiéramos traído no se hubiera podido Porque supuestamente él quería que fuéramos a pescar y la langosta que yo la llevara escondida y la metiera bajo la atarraya Y que dijéramos que ahí había salido Pero yo le iba a hacer diferente yo le iba a meter y le hubiera dicho Hubiera hecho como que me iba a morder algo ¡Ey vos! Ahí hay algo y me metes la mano vos ¡Ah! Se lo hubiera llevado Sí Más que él sí es miedoso para que lo muerda algo Sí Ajá Con las cuchas como así Aquí hay uno, aquí hay uno ¡Ah! Lo llama uno ¡Ah! Lo llama uno ¡No! Porque yo a los azules Porque yo a los azules sí les tenía miedo Pero desde que me agarró uno, dos Los dos dedos medio agarrados ¡No, camarada! Hoy el tope lo dije yo Nosotros fuimos a la manglera a pescar y íbamos a sobrevivir con lo que agarraron Pero este pude agarrar, mira, así estaba yo ¡Jajaja! Estaba aguando Seis agarré yo Ajá Yo agarré uno también Uno agarró esto Yo agarré yo Yo pequeñito, a ver Cuando dice que a lo que uno agarre, eso come, pero uno siempre comparte, vos Sí, claro Ahí lo hicimos todo No, en vez los pescaditos ya van a estar rubitas vos Sí Los kites van a quedar bien doraditos Bien ya Lo enseñé cuando Pero ahorita ya está ya preparado Solo le hubieran puesto Y la tablita esa, pónganle Arrocito, tenemos arrocito, pescadito, ensalada, chimol, con chile verde Salsa curry Chile verde, salsa curry Salsa curry Salsa curry Todo, todo un poco Solo de tarde Es pero hoy día está la droga Y la mosca para en el pescado Vaya y nosotros en el otro video lo vamos a ir viendo ahí en Alu y sus locuras Así es Ahí después vamos a hacer otro en los chiflados cuando lo andemos ya ahí deleitando con un baño Sí Vamos a ahogar mico Ajá Ajá Hoy no puedo Hoy no puedo y me ahogo, me paja las en la panca Y es que me ahoga así Ajá Le mete el agua Anda malo Anda malo Ay anda malo Anda malo No hombre, pero allí te vamos a enseñar a nadar Ajá No es que nadar puedes, pero anda malo Ajá Anda malo A ver porque le ayude malo No, porque anda malo Vaya pues con nosotros con este video lo despedimos de aquí de Sony y Comic Que Dios me los bendiga y los vemos en el video de Malo y su locura Que Dios me los bendiga y los vemos en el próximo video Bendiciones